Buen día, hoy voy a leerles dos poemas míos de estos dos libros. Y pude sentir que no latía, me había quedado en ti. Este poema se llama Viene. Si pudieras escuchar el sonido del invierno que se acerca, pintando el cielo de fuego y el alma de escarcha, te pondrías tus mejores galas y las joyas que nadie ha visto, porque tanto miedo tenías a los ladrones. Te perfumarías el alma de chocolate y vainilla y un toquecito de menta para tus sueños. Si supieras que los días pasan deprisa y que tus bellos trajes floreados de fina seda van a quedarse en el clóset, mientras tu cuerpo elegirá tibialana para envolverse. Ay, si pudieras interpretar el cielo y sus arreboles, verías que la mañana es corta y la noche larga, que los suspiros se elevan al cielo y se hacen nubes, que a veces opacan el sol y otras dan lluvia. Que es útil todo lo que los maestros te enseñan y que aprenderás mucho más en el camino. Mira, el cielo se pone rojo al amanecer anunciando el frío y en el invierno. ¡Vamos! Gracias por ver el video